Voy a morderte, porque no vienes y te portas mal, porque tú no vienes a comerme. Tú eres mi cachorrita mamá, yo soy tu perro y voy a morderte, porque no vienes y te portas mal, porque tú no vienes a comerme. Porque no vienes y vamos a todas, porque cachorras no te como todas, si tú bien sabes que soy tu perrito, porque no mami, tú vienes a comerme todito. Tú no quieres llevar vuelta al cielo, al mundo entero lo cogiendo en hielo, que con tu cuerpo rociando el mío, nos derretimos poquito a poquito. Vete que cachorras, vamos a darnos todo, vete que cachorras, vamos a dar un paseo, porque no vienes a mi cuando a tolas, porque no vienes a formar santugueo. Mami, vamos a dar un paseo, porque no te entregas, vamos a formar santugueo. Mami, vamos a dar un paseo, porque no te entregas, vamos a formar santugueo. Tú eres mi cachorrita mamá, yo soy tu perro y voy a morderte, porque no vienes y te portas mal, porque tú no vienes a comerme. Tú eres mi cachorrita mamá, yo soy tu perro y voy a morderte, porque no vienes y te portas mal, porque tú no vienes a comerme. Dale papi que soy tu cachorra. Vente cachorrita, vente pa' mi cama, dime que me quieres, dime que me amas, mamacita. Sopete a mi acalpana, mejor conocido como Big Macana. Tú eres mi cachorra, tú eres mi manzana, vente pa' morderte como me la gana. Mami, soy tu papi, soy tu perro loco, vente pa' clavarte los colmillos, poco a poco. Sabroso, un poco delicioso, ardiente, hermoso impaciente, vente pa' comerte. Ando acelerado, enamorao, entusiasmao, es porque yo tengo el melao. Vente cachorra, vamos a dar los dos, vente cachorra, vamos a dar paseo. Porque no vienes a mi cuando a sola, porque no vienes a formar sandungueo. Mami, vamos a dar paseo, porque no te entregan pa' formar sandungueo. Mami, vamos a dar paseo, porque no te entregan pa' formar sandungueo. Sin reglas de grabación, man. Con estilos sinceros. De Venezuela. Say what? Calle ciega, man, calle ciega. Porque no vienes a morirme. Tú me tienes bien y aliente. Me pones aliente, mujer. Vente cachorra, entrégate toda. Porque no vienes a morirme. Tú me tienes bien y aliente. Me pones aliente, mujer. Vente cachorro, tómame toda. Tú eres mi cachorrita, mamá. Yo soy tu perro y voy a morderte. Porque no vienes y te portas mal. Porque tú no vienes a comerme. Tú eres mi cachorrita, mamá. Yo soy tu perro y voy a morderte. Porque no vienes y te portas mal. Porque tú no vienes a comerme. Mami, vamos a dar un paseo. Porque no te entregan pa' formar sandungueo. Tú eres mi cachorrita, mamá. Tú eres mi cachorrita, mamá.